Nos hemos reunido esta mañana acá en la legislatura de la provincia para dar una charla sobre la concientización sobre la donación de sangre, ya que es importante coordinar con todas las instituciones, tantos de distintos ámbitos del quehacer de la comunidad, en este caso nuestra legislatura, para dar importancia al acto voluntario de donar sangre, porque muchas veces la movilización para donar sangre está dada por una situación de una necesidad puntual, de algún amigo, familiar o conocido. Entonces también es importante tener en cuenta que por más que a uno no lo llamen para donar sangre, hay personas que están necesitando en este momento y no hay nadie que les pueda acercar o se pueda acercarse para donar sangre. Doctor Rodolfo Beppe, ¿la gente toma conciencia de lo que es donar sangre? Lo que nosotros observamos es que la sociedad en general es solidaria, pero es más solidaria con las personas que conocen, no con las que no conocen. Entonces el donante voluntario de sangre es aquella persona que está dispuesta a donar dos o tres veces sangre por año, sin que sea convocado, sin que sea invitado a donar sangre. Entonces en la medida que tengamos más donantes de sangre voluntario, vamos a tener mayor disponibilidad de sangre para toda la comunidad y vamos a tener que utilizar menos donantes o requerir menos donantes de reposición, que son los que se deben presentar para poder facilitar una transfusión de sangre. Entonces la idea es cambiar el modelo de donación de sangre, es una donación habitual y voluntaria. Doctor, ¿cuántas veces puede dar el individuo sangre? Puede dar sangre en general cada dos meses, pero en general los hombres hasta cinco veces al año y las mujeres hasta cuatro veces al año, pero nuestro mensaje es tratar de concientizar y establecer la importancia, conocer la importancia de la donación de sangre y por lo menos que pudieran hacerlo tanto hombres como mujeres dos o tres veces al año. Hay tantas enfermedades que muchas veces han hecho un mito, no un mito, sino una realidad con respecto al tema de si además la sangre es analizada como tiene correctamente, porque la gente muy rehace por ahí la transfusión. Sí, actualmente la medicina transfusional se basa en tres pilares. El primero de ellos es la selección adecuada de donantes, o sea, se establecen criterios de selección para evitar que el donante no genere riesgo para quién va a donar sangre. El otro pilar importante es los estudios que se hacen obligatoriamente de serología para establecer la presencia o no de infecciones que se puedan transmitir por la sangre. Y el tercer pilar es usar racionalmente la sangre donada, es decir, el uso racional de los componentes sanguíneos, ¿no es cierto? Doctor, acá en la cámara del invitado, ¿qué es lo que se va a tocar precisamente? Nosotros en la primera parte de la charla vamos a dar el tema de la concientización la importancia de la donación de sangre, que va a estar a cargo del señor técnico en hemoterapia, Nicolás Collante. Y en la segunda parte vamos a dar información sobre un registro de donantes voluntarios de células madre, que está vinculado con la actividad del banco de sangre y este registro de donantes de células madre depende del INCUCAI a nivel nacional. ¡Gracias!